Hola ¿Quién te despertó? Hola tesoro ¿Ya te estás agarrando tus patas de conejo? Hola mi amor ¿Te despertaste gorda bella? ¿Te despertaste gorda bello? ¿Te despertó mi reina? ¿Rica Chichi esta gordita? ¿Sí mi amor? ¡Ay que rica tu patita! ¡Ay que rica mi preciosa! ¿Cómo se agarra los patitos? ¡Que rica mi corazón! Hola preciocita Hola mi tacharito ¡Ay que rica mi corazón! ¡Ay que rica! ¡Agarra ese mi angel! ¡Agarra ese mi angelito! ¡Ay que rica! ¡Ay que rica mi angelito! 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 ¡Ay que rica mi angelito!